En realidad fue una meta, fue un objetivo desde que ya fue clasificado para los bolivarianos, trabajé desde que empezó el año para esta prueba, nos hemos preparado muy bien, las sensaciones fueron muy buenas y aparte decidimos manejar bien el ritmo y todas las sensaciones para lograr conseguir esta victoria. Sí, en realidad hubo muy buenos rivales, tanto Colombia como Chile que eran los más grandes, pero subimos manejar las sensaciones para poder superarlos. En realidad esta es mi primera medalla internacional, aunque ya gané algunas carreras ahí en España por la idea que tuve una pasantía el anterior año. En realidad el ciclismo fue un deporte que me apasionó desde que lo vi, es un deporte que te permite crecer como ser humano y sobre todo es un deporte que psicológicamente necesitas ser muy fuerte y el ciclismo me encanta, la sensación, el viento, las experiencias que consigues con este deporte y por eso el ciclismo. En realidad fue una experiencia muy bonita, muy buena, en realidad fue algo que me emocionó mucho, lo esperaba, pero con mucho trabajo también. La dedicación para toda la afición de Ecuador, para mis padres, mis entrenadores que siempre me apoyan.